Vean ustedes la siguiente noticia que se lo voy a decir, le va a hilar la sangre a todos ustedes, le va a hilar la sangre. Atención, el IMEI de las 18.43 que alertó de la fatídica inundación en la Rambla del Pollo. Para su conocimiento la crecida está siendo muy rápida. Vamos a ver los IMEIs que salen, ahí se nos ponen en pantalla los IMEIs, ahí los tenemos amigos. Descenso del caudal de la Rambla del Pollo, ese IMEI es de las 16.13, 16.13, descenso del caudal de la Rambla del Pollo, las 16.13, valor 28,7 metros cúbicos por segundo, menor de 30 metros cúbicos por segundo, con tendencia a descender. Eso estaba diciendo la Confederación Hidrográfica del Júcar a las 15.50 horas. Eso estaba diciendo el gobierno de Pedro Sánchez, a las 15.50 horas. Y vamos a ver el siguiente correo, porque esto es increíble, ahí lo tenemos. El siguiente correo habla de que uno, dos, tres avisos, el caudal, la Rampa del Pollo, aquí directamente habla de las 18.30, ya se había multiplicado, ahí lo tienen, de 150 metros cúbicos por segundo a 1.650 metros cúbicos por segundo. Esto es escandaloso. ¿Ustedes saben lo que significa 1.650 metros cúbicos por segundo? Es cuatro veces el caudal del río Ebro, cuatro veces el caudal del río Ebro. Y la Confederación del Júcar, Hidrográfica del Júcar, no avisó, no avisó dos. Se pasaron dos horas y media sin pasar información y diciendo que los caudales estaban bajando. Y luego ya mandan una y media a última hora para limpiarse las manos, como Poncio Milidatos, como Sánchez, para limpiarse las manos. No se limpien las manos cuando las tienen llenas de sangre. No se las van a limpiar nunca. No lo vamos a permitir, señor Franz Simón. Es increíble, primero, que estén mandando correos cuando en el Barranco de Pollo el caudal se había multiplicado a 1.650 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando que hubo un aumento del caudal del 100, no de 100%, 100 veces más grande. Claro, del 1000%. Y se callaron, le dieron información falsa y equivocada. Y cuando tenían la información, se la vieron tarde y mal. Pero vamos a ver, yo cuando hay errores en cadena, pues es eso, un error en cadena. Ahora, el error en cadena es porque seas un inconsciente, el error en cadena es porque seas un tío poco informado y no sepas qué hacer, o el error en cadena es porque es aposta y lo has hecho aposta. En cualquier caso, sea la variable que sea, tienes que dimitir porque llevas muertos a tus espaldas. Y sois unos pandallos responsables. Desde el presidente del gobierno hasta el último responsable de la Confederación del Júcar, que me da igual, que me da igual, que tienen que avisar, que tienen que avisar todos que lo sabían, que salta la alerta cuando ya la gente estaba muerta. La pregunta es que me acuerdo que estábamos en este programa y yo estaba diciendo, mientras que estamos hablando habrá gente en los garajes. Y estábamos diciéndolo aquí, es que era de cajón. Pero esta gente, en lugar de ponerse a trabajar, lo único que hacen es que... Si mandan un correo electrónico, oiga, llaman por teléfono. Claro, oiga, pero vamos a ver, es que en España el problema es que todos ya... Yo creo que todo el que trabaja en la administración, o parte de los que trabaja en la administración, no voy a generalizar, pero son idiotas y son cómplices de asesinato. Todos estos. Espero que no podáis dormir por la noche durante muchos años y que caigan vuestras conciencias todos los muertos. ¡Gracias!